¡Suscríbete al canal! Estas son las opciones Misterius Portal ¿Y esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Y aquí qué? Exit Game Ah, vale, o sea, este es el puto menú, tío Soy retrasado Pues me voy al Misterius Portal, ¿no? Vale, vale, vamos a darle, vamos a darle Misterius Portal Ajá Hostia, no he mirado si estaba en español La madre que me parió Soy lo puto peor Vale, le pegan Ajá ¡Eh, una moneda! ¡Ojo! Venga, coño Vale, nos han enviado A no sé dónde nos han enviado Pero bueno ¿Qué hay que hacer? Venga Ah, es Halloween, ¿no? Venga, coñes Vamos, 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 vamos Va, igual me habría ido bien También saber un poquito De qué iba la vaina, ¿no? De este juego Pero Ya, es tarde Ya pa' qué ¿Y eso? Uy, tiene pinta ese chaval Tener Ese hombre Mala pinta, ¿no? Tiene muy mala pinta ese hombre Vale Ok Vamos a ver un momento Si está Ah Aquí, aquí, aquí Audio, vídeo Pues no How to play Audio, vídeo Main, menús Controles No ¿Controles? Ah, ¿que puedes jugar con mando? Pues igual habría sido la clave Bueno, da igual Llegaros ya a este punto ¡Eh! Todo ese espacio Todo ese espacio aquí Vale ¿Y a vosotros qué os pasa? La verdad es que se me hace un poco pesado Tener que leer No porque no pueda entenderlo, ¿eh? Sino es que, claro Ya tengo que entonces Hostia Voy a jugar con mando ¿Qué cojones, tío? ¿Para qué lo tengo si no? Es que me va a ser mucho más Me va a ser mucho más cómodo jugar con esto así, ¿ves? ¡Uy, va! Vamos a ver, a ver, a ver el tío este Nada, toma por culo ¿No? ¿Que te he dicho que me hagas caso? ¿No haces caso? No me quiero hacer caso ¿Y a todo esto? ¿Eh? ¡Ah! He encontrado cosas ¡Hay cosas en la basura! Cojonudo Por aquí habrán cosas también Entonces, ¿no? ¡Eh! ¡Ah! 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 El hombre siniestro se ha ido Por algún lugar extraño Se ha traído un peluche Hostia Hostia Vale, bien Ok, entiendo yo que entonces tendremos que empezar a matar a estos bichos, ¿no? ¿O cómo va? ¿Qué cojones? ¿Es como una mezcla entre la rama Pepe y Moe de los Simpsons? ¿No os ha parecido, no? ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Uy, 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 uy Mala pinta ¿Y este hombre se va con ellos? Fue un tanto raro, ¿eh? Vale, han ido al futuro ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Por aquí? ¿Qué es esto? ¡Uh! Oh, shit En el futuro hay Hay drones con patas ¡Ojo! Y ninja patos O pato ninjas ¿Y ahora qué? Hostia Vale, vale, vale Esto es la batalla La batalla Flying fish Ojo, eh Ya, pero oye ¿No puedo hacer nada más? ¿Solo puedo hacer un ataque? ¿Solo puedo hacer un ataque? ¡No lo estoy quitando vida! ¿Solo puedo hacer un ataque? ¿Pero qué? ¡Ah, vale! En el momento de impacto Ahora Coño ¿Vejo? ¿No? Lo he bloqueado Bien, bien, bien Vale, vale, vale Voy entendiendo Es que no pillaba la mecánica del juego Vale Vale Ah, vale, vale, vale Bien, 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 bien Ojo Ojo Vale, vale, claro Diferentes ataques Ah Vale Eh Hostia Han ido al pasado Pero pasado muy pasado, ¿no? Oh ¿Qué pasa? ¿El colega no se...? Ah, no me sale, coño ¿No se transforma nunca o qué? Ah, sí, sí Vale Voy a ir aquí ¡Amazing! Vale ¿Qué? Bloqueado Bloqueado, joder, que susquito me da, eh Nice Uno menos I Sí No No ¡Suscríbete! ¡Victoria! Vale Bueno, más o menos ya vamos pillando de que va De que va la cosa, ¿no? Oye, ¿yo quería ir al agua? ¿No? ¿No se puede? Ah, sí, 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 se puede ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Te da vida! ¡Ay! ¡Uy, qué bonito! Vale, gracias Vamos para allá ¡Uy! ¡Uy! Vale Un cocodrón, Dios Ven aquí ¿Y esto? ¿Y a ti cómo te ayudo yo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¡Que te follen! A ver ¡Uy! ¡Ele teto, Willy! ¡Voy! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! Ha habido un buguete, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Pues se ve que los cocodrilos estos te dan cosas curiosos, ¿eh? ¡Ajá! Oye, ¿y yo cómo salgo? ¡Ah, vale, vale! ¡Oye! ¡Vale! ¡Ah, bueno! No sé cómo ayudarte Te van a dar por saco Bueno, más o menos, a ver Ya nos hacemos la idea de cómo va Cómo son las mecánicas del juego De qué va a ir el juego Y todo, ¿no? Pues nada Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque hoy es un día Hoy estoy un poquito de resa, quita Así que nada Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Y nos vemos en el próximo vídeo Ah, recordad Dadle un like al vídeo Para apoyar al canal ya mi persona Y... Decidme cualquier cosilla en los comentarios ¿Qué os parece? Ayer ya me indigné un poquito Con que regalaban un juego repetido En Epic Games En su segundo día Pero es que hoy es el tercero Y ya es segundo O sea, ya hay más juegos repetidos Que juegos nuevos En los días que llevamos De juego gratis para Epic ¿Vale? O sea Cuidadito Pero bueno Eso ya es otro cantar Decidme cualquier cosilla En los comentarios Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye